Vamos a visitarnos estas muchachonas Que están listos, vamos a hacer este bailecito Se van a aventar una buena bailada aquí Traemos 500 baros reales 300 para el primer lugar Y 200 para el segundo Esto va a coincidir El que baile mejor, el que haga buen show Se lleva los 300 Y el que sigue es el que hizo más o menos el show Y ya los otros van a ser los perdedores Allá atrás está el público, la porra Ánimo Que estamos listos aquí Para aventarnos un partido de fútbol también Ahora pues, entonces empezamos Vamos a empezar el show tranquilito Vamos a empezar con uno bueno y uno tranquilón ¿Cuál quieren que baile? ¿El del amarillo o el rosita? El rosita Un poquito de cumbia y un poquito de zapateado Pásale primo Ven, 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 ven Yo como le hago pa' comerme con la pizza Que me acaban de mandar Me la comer o la dejo Quizás me quieran matar A que quintero está llorando No dejan de molestar Siempre están mandando pizza ¿Dónde iremos a pagar? Llegó la pizza Llegó la pizza Llegó la pizza Me la acaban de mandar Bien calientita Llegó la pizza Con esta cumbia vamos todos a bailar Andas muy caidones ¿Y dónde están las pompillas que traía? Se puncharon Te dije para entonces Hasta dónde puede llegar la gente Por unos cuantos dólares Hacer el ridículo Pero este güey ya vio Que haciendo que la gente Haga el ridículo Él tiene gente en su casa De verdad dan pena ajena ¿Cómo se prestan esas pinches mamadas? Es que ya sabe que es la única manera De que la gente va a su casa Cuando les avienta dinero Porque si no Ni fans Ni seguidores Ni nada cabrón